Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby, en OnlyFan, ¿cuántas que tú vales? No sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby, en OnlyFan, ¿cuántas que tú vales? Yo sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales Me compré dos rifles, cualquiera es que jale Tengo coca, tú sí, cualquiera es que inhale Tenía un punto tono y comparte a normales Viviendo sin relac y todo se vale Qué malos modales, de veras lo siento Si digo de veras, que de veras miento Si te desespero, espera te echo viento Diamante en nevera, siempre estoy contento Te crees que eres virgen, eres del convento Me paro en adelante y par de culo rento Primer polvo rápido, el segundo lento El tercero es mucho, si quieres lo intento Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby en OnlyFan, ¿cuánto es que tú vales? Yo sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby en OnlyFan, ¿cuánto es que tú vales? Yo sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales ¿Quieres estar? Si yo quieres, eres D Vamos a ver todos los colores en el D ¿Quieres ir pa'l traición en serio, eres B ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, mi Luis Lo que tú quieres está, tú no quieres balada Yo también me canso en sus voces dobladas Sigando blandos voces, yo sus putas dobladas Yo siempre la hago doble, siempre me la cobro Igual que tú le cobras siempre cada polvo Tú eres un hije, puta, inventaste el morbo Tú te vas a hacer millo con tus videos por mi Y yo me voy a hacer millo con coca en el horno Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby en OnlyFan, ¿cuánto es que tú vales? Yo sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles? Baby en OnlyFan, ¿cuánto es que tú vales? Yo sé que soy phony, no tengo modales Te le echo en las tetas o en las dominales El dominio nigga Codid nigga Codo Dímelo Jacobo My friend No, pa' qué No, 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 no No me llaman a nadie No me llaman a nadie Pregúntate el día en Día de Ponson Ponson